Empleados de una maquila coreana tomaron las instalaciones descontentos por el posible cierre de la empresa donde laboraban y exigen el pago de sus prestaciones laborales. Lamentablemente pues a ese extremo no queríamos llegar pero se llegó y por eso estamos todos aquí ahorita peleando. La maquila se va, no le deja sin nada, sin tiempo. Fue así como más de 600 trabajadores de una maquila en el kilómetro 16.5 al Pacífico se unieron para tomar las instalaciones al enterarse que posiblemente la empresaria coreana cerraría operaciones en nuestro país sin pagarles dos quincenas a Guinaldo y en otros casos no pagar indemnizaciones. ¿Qué le va a cerrar? Piense que no tengo autorizado dar declaraciones en ese sentido. ¿Y qué ha pasado que no han podido cancelar las quincenas? De momento desconozco esos extremos. Siempre nos han quitado 75, 80 de cada quincena de Ix que supuestamente pagaban Ix y ellos no pagaban Ix y certificados se les pedía y nunca nos dieron. Yo tengo año, ocho meses de estar aquí y nunca me dieron un certificado. Nadie podía salir ni entrar. Las negociaciones duraron más de cinco horas en presencia de autoridades de la Inspección General de Trabajo. ¿Dónde usted tiene una información valiosa? No. ¿Abrime la puerta? ¿Ahorita nos ofrecieron pagar, por ejemplo, las dos quincenas que nos tienen rezagado y una parte de la Guinaldo. Ajá, y el tiempo pues vamos a llegar a otro convenio. Finalmente, las personas despedidas deberán ratificar su denuncia ante el Ministerio de Trabajo este lunes. Telediario Información Actual.